...para hacer uso de la palabra, con el objeto de hacer una modificación al artículo tercero, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado. En lo particular en el Pleno, pues es lo primero que han incumplido. Debo decir que yo protesté el procedimiento que se aprobó en las comisiones unidas, porque ahora resulta que las comisiones especializadas, donde incluso estos temas que tienen un sentido incluso a veces más técnico, debieran ser el campo propicio, el espacio propicio para discutirlo, y no el Pleno. Son plenos agotados, esta práctica de discutir en la noche y luego en la madrugada, pues lo único que provoca es que el debate se vaya sofocando, que se vaya reduciendo. Cuando un Congreso no duerme, casi nunca está despierto y por lo tanto meten goles, hay exposiciones de motivos alteradas, memorándums abultados. Era previsible que no nos fueran a dar el debate aquí tampoco, porque carecen de argumentos para respondernos, porque ni siquiera los dictaminadores encargados de las comisiones saben de lo que se trata. En las comisiones unidas se dijeron muchas cosas sobre el tema de la preponderancia, muchas falacias, varias mentiras. Yo he propuesto en el artículo tercero, en respaldo de lo que ha propuesto el senador Burques, es que se modifique el concepto de preponderancia, que evidentemente modificaría 16 o 17 artículos del proyecto de dictamen a partir del artículo tercero. Y lo digo porque además en esto el senador Burques, debo reconocerlo, asumió dentro del grupo parlamentario del PAN y en la opinión pública, una posición clara, una posición muy contundente, muy comprometida, con la definición de preponderancia por servicios. Él ya ha dado el argumento fundamental. Yo vengo a dar argumentos complementarios. Yo no tengo ninguna duda ninguna de que la Constitución definió la preponderancia por servicios. Ninguna duda tengo. Y creo que ese debate incluso fue superado. Tan es así que se refugiaron en otros argumentos. Bueno, nos trajeron a las Comisiones Unidas el cuento de que determinar preponderancia por servicio iba a tener un efecto sobre la entrada de América Móvil a la televisión restringida. Eso se dijo. Sobre esa falacia malintencionada y absolutamente carente de fundamento, se ha querido motivar este dictamen que no aporta nada a la certeza jurídica y la solidez de las declaraciones de preponderancia. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y ustedes tienen el dictamen para aprobarlo. Por un lado, hay que decirlo con toda claridad, América Móvil tiene restricciones en su título de concesión para dar televisión restringida. Es la cláusula 1.9 del título de concesión. Eso que se dijo en las comisiones de que de la noche a la mañana se nos va a meter el goleá de las telecomunicaciones a la televisión restringida, eso no es cierto. Tiene una prohibición en su título de concesión. Pero luego está el artículo décimo transitorio y el once transitorio del dictamen que establece los procedimientos, los plazos, los requisitos y condiciones para que América Móvil pueda recibir estas nuevas autorizaciones y pueda entonces entrar al servicio de televisión restringida, con lo cual efectivamente podrá ofrecer a sus clientes el llamado triple play o el cuádruple play. Y entonces se dijo, ¡ah, pues es que esa es la convergencia! Yo ahí les he repartido unas láminas, unas grafiquitas que nos entregó el senador Armando Ríos Piter para demostrarnos que el futuro es la convergencia y que incluso nos mostró el celular varias veces, don Armando. Aquí está ya todo, dijo, la convergencia. Incluso nos entregó láminas donde puso a un operador de triple play que es megacable, con un porcentaje en internet, con un porcentaje en televisión de cable y con un porcentaje en telefonía. Y ninguno de los porcentajes era el mismo número. Porque lógicamente al triple play y al cuádruple play, pues se le mide por servicios. En todo caso lo que hay que hacer es una ley de tecnología, es una ley sobre Nokia, Samsung, Sony, una cosa así. Porque lo que él estaba tratando de decir es que ahí estaban ya todos los servicios. Pues ni modo, que no. ¿Cómo? Pues es el dispositivo móvil, es el dispositivo digital. Pero se miden por servicios. Dice que en función de la convergencia debe haber preponderancia por sectores y no servicios. Yo considero esto una falacia. Establecer preponderancia por servicios en forma alguna afectaría la convergencia o impediría el triple play. Lo que debemos tener en mente es que las leyes se hacen para regular la realidad y que nuestra obligación es partir del reconocimiento de estas realidades para darle al país, poderle dar al país las normas que necesita. ¿Cuál es esa realidad? Muy sencillo, el panorama es que tenemos dos agentes económicos que concentran, que predominan, que prevalecen. Uno tiene más del 60% de participación nacional en los servicios de telefonía e internet, en ambos casos, tanto fijos como móviles. El otro, Televisa, tiene igual participación alrededor del 60% de la televisión abierta y de la televisión restringida. Por cierto, en las gráficas nunca apareció el mercado de banda ancha, móvil, que es el mercado que exponencialmente más ha crecido en el país, porque se presentaron ciertos sectores, ciertos servicios y otros no. Es una falacia que no se pudiera medir, incluso a partir del triple play, la preponderancia por servicios. Aquí quiero sostener, y ojalá con esto por lo menos se genere el debate, quiero sostener aquí, con la preponderancia por servicios no se nos va ningún mercado, ninguno de los de telefonía de América Móvil y ninguno de radiodifusión. ¿Por qué? Porque América Móvil es preponderante en cada uno de los servicios. Lo midas por sector o lo midas por servicio, le van a declarar la preponderancia siempre, porque en todo tiene más del 60%. Medido por sectores, pues se nos van dos mercados, por lo menos uno, el de la televisión restringida, y yo no sé qué va a pasar con la declaratoria de preponderancia de IFT, que no depende de lo que decidamos. Esa tiene un problema de origen. Es vulnerable porque declaró dos preponderantes, uno por sector de telecomunicaciones y uno por sector de radiodifusión, pero a la televisión abierta, a Televisa que lo declaró preponderante por sector, le aplicó un criterio de medición por servicio. La audiencia de la televisión abierta, pues debo decirles que la audiencia por sector no es la audiencia de la televisión abierta. La audiencia por sector de la radiodifusión debe incorporar la audiencia de mil 582 estaciones de radiodifusión sonora y 614 estaciones de televisión abierta en el país. Y ahí Televisa no tiene más del 50 por ciento de la audiencia. Pues claro que esa declaratoria desde el principio se alineó para que se cayera. Esperemos que no. Ya dicen que por ahí Castillejos se anda moviendo en la corte. Pues ojalá que le haga algún bien a la declaratoria de preponderancia de radiodifusión, porque sólo con una intervención directa en la corte del poder del Ejecutivo Federal esa declaración no se cae. Pero en estricto sentido, esa declaración fue formulada con absoluta mala voluntad. Se planificó una declaración por sector a partir de una medición de servicio. Por eso todas estas falacias que se han dicho es que se van a caer las declaratorias de preponderancia. ¿Cómo que se van a caer? Y el trigésimo quinto transitorio del dictamen que dice que las declaraciones de preponderancia que el Instituto Federal haya declarado continuarán surtiendo sus efectos. Por eso yo insisto que este es un tema fundamental. ¿Cómo lamentamos que los que nos ofrecieron dar el debate aquí pues tampoco lo vayan a hacer? Mecánicamente desechadas las reservas. Entonces, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se atropellen las comisiones? Pues dejen que se deliberen las comisiones donde incluso los integrantes tienen más elementos, más información. Por eso en las comisiones es un trabajo especializado. Pues para que ahí se pueda dar la confrontación. Aquí lo único que viene a hacer uno es a exhibir pues las falacias, a exhibir las regresiones, las contradicciones. Y por supuesto acreditar en el diario de los debates estas contradicciones constitucionales del dictamen. Esta es una de las contradicciones por las cuales esta legislación de ser ratificada en la Cámara de los Diputados va a ser calificada de inconstitucional. Este tema. El haber forzado la preponderancia por sectores. Y luego habernos sacado todo este cuento de la convergencia y el triple play. Como si no supiéramos, como si no tuviéramos tantos años muchos de los que estamos aquí en este tema. Porque pueden engañar a varios. Incluso algunos les pueden creer de buena fe. Pero hay a otros que nunca nos pueden engañar. Y afortunadamente la reforma constitucional ya creó tribunales especializados también. Qué lástima que el debate que nos ofrecieron en las Comisiones Unidas no sean capaces de darnoslo aquí. Es entendible. Son dos o tres los que podían darnos de alguna manera la discusión. Porque los demás muchos ni siquiera conocen el dictamen que votaron. Esa es la realidad. Y es una triste realidad para el Senado de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senador Javier Corral, jurado. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación hecha por el Senador Javier Corral e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite para su discusión. Sonido, por favor, en el escaño del Senador Roberto Gil Suárez. ¿Para qué asunto? Gracias, Presidente. Me permitiría hacer el uso de la tribuna para efectos de rectificación de hechos. Para hechos, se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Suárez. Gracias. Gracias, Presidente. Aunque no fui aludido de manera directa, sí me siento con el deber de responder algunas de las afirmaciones en razón de que fui yo quien participó en el debate en las comisiones unidas en el tema específico de la preponderancia. Y precisamente por eso tengo la obligación de venir a tribuna para hacer algunas previsiones. Voy a leer textual una declaración realizada el día siguiente a la declaratoria del IFETEL sobre las preponderancias en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Cito textual. Es un primer paso que lo fortalece al IFETEL. Sin duda, estamos ante una decisión muy importante. Era ineludible que decretaran preponderante a esos agentes monopólicos. No había duda de ello. Senador Javier Corral. Después de que determinó la preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no hubo en este pleno, no hubo en el Senado de la República, ni en ninguna de las comisiones, una propuesta para activar un mecanismo constitucional en manos del Senado. Si se hubiese advertido que el IFETEL aplicó indebidamente el mandato constitucional que le dimos y que en lugar de haber aplicado la regla de servicios de sector, aplicó la regla de servicios o al revés, ¿por qué no se pidió aquí la controversia constitucional? ¿Por qué no se le pidió al Senado de la República que ejerciera un atributo constitucional básico de controvertirse ante la Suprema Corte de Justicia para que fuese la Suprema Corte de Justicia que le mendace la plana al Instituto Federal de Telecomunicaciones por haber hecho mal el trabajo que el propio Poder Revisor de la Constitución le otorgó? Dice el Senador Corral que es una falacia que un cambio de regla provoca una situación, un cambio de situación jurídica y en consecuencia una inconstitucionalidad sobrevenida. Voy a citar textual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es posible sostener que existe una derogación tácita o una inconstitucionalidad sobrevenida en razón de una relación jerárquica entre lo previsto en una norma de rango inferior y de vigencia previa que es invalidada por una norma de rango superior y emitida con posterioridad. ¿Qué hizo el IFETEL cuando determinó las preponderancias? Aplicó una regla aplicó de manera directa la constitución el octavo transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones que ya se nos ha olvidado que aquí le dimos carácter auto aplicativo a ese mandato y le dijimos al IFETEL que ese órgano determinase la preponderancia. Una regla que se aplica preponderancia por sector al ser modificada por una norma posterior y de mayor jerarquía evidentemente cambia una situación jurídica y provoca una inconstitucionalidad sobrevenida. Se dice también que no nos preocupemos porque el título de concesión dice que América Móvil no puede entrar a la televisión restringida. Entonces ¿de qué se trató la reforma que hicimos? Dice un transitorio de la reforma constitucional que todos los actuales agentes económicos que prestan servicios en radiodifusión y en telecomunicaciones pueden prestar otros porque esa es la racionalidad de la convergencia y es la racionalidad de las concesiones únicas. Hay un transitorio explícito que abre la puerta a que agentes económicos presten más de un servicio. ¿Cómo se va a determinar que América Móvil es dominante o preponderante si tiene cero por ciento de participación en el mercado en razón de esa prohibición absoluta? No hay forma. No hay forma. Y también hay que decirlo. Si se le libera del obstáculo de participar en el mercado de televisión restringida en razón del transitorio que le permite la entrada a otros servicios ¿qué está por encima de esa decisión? ¿Qué está por encima del título de concesión? La reforma constitucional, la ley de telecomunicaciones que establece la convergencia y las resoluciones del IFETEL. No hay ninguna duda jurídica de ello. Y aquí valdría la pena hacer una reflexión de por qué aparece en la Constitución la palabra sector. Es cierto, en el artículo 28 de la Constitución reiteradamente se hace referencia a mercados. Así funciona la economía mexicana por mercados. Salvo en uno, en las telecomunicaciones por una razón, por la razón de la convergencia. Es absurdo establecer, argumentar que puede haber convergencia en un mismo servicio. ¿Cómo se presta un mismo servicio de manera reiterada? No hay convergencia en un mismo servicio. Hay convergencia entre servicios en un sector. ¿Y cuál es la racionalidad de la preponderancia por sector? Establecer un mecanismo de control en la concentración precisamente por la convergencia. Si en razón de la convergencia un agente económico va a poder prestar distintos servicios, la racionalidad de la Constitución fue generar un instrumento para que no se genere un monopolio ya no en servicios sino en el sector completo. Porque la preponderancia por servicio se llama dominancia o poder sustancial de mercado. El instrumento para evitar la concentración de la prestación de un conjunto de servicios se llama preponderancia por sector. Porque la Constitución reconoce la atipicidad del sector de telecomunicaciones creó una figura diferente. Preponderancia por sector. Eso no significa que en telecomunicaciones o radiodifusión no existe el instrumento básico que reconoce y ejecuta el mundo entero que es la dominancia o el poder sustancial de mercado que es la forma de regular a un agente económico para que no controle la oferta y en consecuencia no controle los precios. Hicimos bien las cosas en la reforma constitucional. Ese instrumento que México le aporta al mundo para evitar concentraciones en la prestación convergente de servicios es una buena idea de este Congreso. Pero ahora hay quien asume y propone que le demos un portazo porque no cabe ninguna duda ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sentido común básico jurídico si se altera una regla de manera posterior a que ha causado efectos una resolución de un órgano administrativo jurisdiccional el agente persona u órgano afectado por esa resolución puede ir a la Corte a pedir que se declare inconstitucional esa resolución que generó efectos. Es como si se dijese que si a una persona se le aplica una pena de 15 años por el delito de homicidio y al día siguiente la pena cambia por el Congreso a una pena máxima de 10 años que no se le conceda el amparo por regla de beneficio. Eso está en nuestra Constitución eso está en todos los precedentes y yo les yo les pido señoras senadoras señores senadores que asumamos con toda responsabilidad lo que vamos a hacer modificar la regla de preponderancia de sector a servicio no tiene efecto neutro no es un mecanismo para capturar a Televisa en la televisión restringida tiene un efecto claro jurídico y económico que un agente preponderante en telecomunicaciones entre por la puerta de atrás a la televisión restringida y lo más importante al triple play por su atención muchas gracias gracias senador Roberto Gil Suárez si para qué asunto senador Javier Corral para alusiones personales se le concedo el uso de la palabra para alusiones personales hasta por cinco minutos vaya hay que agradecerle por lo menos a Gil Suárez que sea uno de los pocos que da la cara yo quiero antes de mi intervención pedirle a la secretaría que lea dos artículos del dictamen para ilustrar mi exposición antes de cualquier cosa pido que lea el trigésimo quinto transitorio del proyecto dentro de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión y le pido también se ordene a la secretaría leer el último párrafo del artículo dos sesenta y dos relativo a cualquier momento en el que se puede fijar la preponderancia claro que sí pido a la secretaría que dé lectura al artículo al trigésimo quinto y cuál fue el otro senador el sesenta y dos dos sesenta y dos adelante continúe por favor artículo trigésimo quinto con excepción de lo dispuesto en el artículo vigésimo transitorio por el cual se encuentra obligado el instituto federal de telecomunicaciones a aplicar el artículo ciento treinta y uno de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que se expide por virtud de este decreto y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en términos de la misma las resoluciones administrativas que el instituto federal de telecomunicaciones hubiera emitido previo a la entrada en vigor del presente decreto en materia de preponderancia continuará surtiendo todos sus efectos artículo dos sesenta y dos último párrafo el instituto está facultado para declarar en cualquier momento agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión es cuanto señor presidente muchas gracias le agradezco mucho presidente continuarán surtiendo todos sus efectos es una falacia que se cambia la situación jurídica del preponderante porque esas declaratorias del ift son anteriores a la ley es absolutamente falso o no van a reconocer el trigésimo quinto transitorio del decreto que acaban de aprobar del proyecto que acaban de aprobar entonces quiere decir que ese transitorio no sirve que no respalda las resoluciones de ift eso de entrada suponiendo sin conceder que las resoluciones del ift se caigan en alguno de los dos sectores no tiene que ver nada con relación al proyecto que acabamos de aprobar se podrán caer ¿saben por qué? por la deficiencia con la que el ift le declaró la preponderancia a televisa ya dije que le marcó preponderancia por sector y ahí está en la página de internet la resolución le midió audiencia le midió el 59.7% de la audiencia televisa no tiene el 59.7% de la audiencia de todo el sector si se llega a caer esa declaratoria será por deficiencia del propio instituto ah por eso los dictaminadores dijeron oye y si se cae ¿qué? ah pues pongámosle en el último párrafo del 262 que en cualquier momento le puede volver a imponer la preponderancia claro que sí los dictaminadores hicieron a la preponderancia una figura permanente ¿para qué? para imponerle decisiones inmediatas la preponderancia nació como un mecanismo para inmediatamente ir a partir al monopolio o no partirlo porque no fueron hasta eso no se atreven a tanto medidas asimétricas nada más en realidad la preponderancia estaba estaba llamada a obligar medidas de desinversión a desincorporar activos pero como no dan el paso para partir al monopolio de la telefonía solo desagregarle la infraestructura y menos pueden dar el paso para desincorporarle canales a Televisa que eso es a lo que debiera llevar la declaratoria de preponderancia entonces se refugian en medidas asimétricas irrelevantes a mí que Slim entre o no al mercado de la televisión yo estoy porque no entre y lo sostengo y me gustaría que quienes tienen esas expresiones pudieran dar por lo menos el debate los rebaja comportarse no como senadores la medida preponderancia fue una medida inmediata ah no dicen es que para servicios está poder sustancial de mercado pues si eso es lo que queríamos evitar los largos litigios los mecanismos litigiosos que tardan años anuncian anuncian como novedad un transitorio por el que se empeñaron en poner en el dictamen para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciara ya una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de la televisión restringida nos presentan como novedad un procedimiento iniciado por IFETEL hace ya casi tres meses ah pero logramos ese transitorio no lo necesitábamos ese transitorio esa investigación se inició a la televisión de paga por IFETEL y les entregué hace un momentito varios documentos uno de ellos es la nota de la jornada donde dice que el IFETEL inicia investigación por prácticas monopólicas a la televisión de paga nada de que se cae por virtud del proyecto si lo declaramos por servicio dice el decreto constitucional que no podrá acceder a servicios adicionales los preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión que no estén en cumplimiento de todas las medidas asimétricas pero saben que el transitorio de la constitución incluso fue más allá en telecomunicaciones está telefonía pero para que quedara claro puso telecomunicaciones radiofusión y telefonía para que no se fuera por ningún lado lo único que faltó ponerle ahí fue Carlos Slim pero pues eso no se puede hacer en un decreto constitucional tiene que estar en cumplimiento de todas sus obligaciones para poder ir a la televisión restringida en todas y que dice y que dice el decreto que acabaron de aprobar que si no está en cumplimiento de esas en el periodo de 18 meses seguidos entonces en 5 años a partir de la vigencia de la ley no podré entrar aquí quieren engañar con el la entrada de la noche a la mañana no señores el criterio de preponderancia por servicios no permite que se escape nadie el criterio de preponderancia por sector permite que se escape en televisión de paga 1 y si le declaran la preponderancia en radiodifusión por el servicio medido de audiencia pues ni ahí va a ser declarado preponderante ah pero si se cae esa resolución del ift por mal hecha y ustedes dejan la definición de preponderancia por sector nunca le van a poder declarar bajo ese concepto preponderancia en televisión abierta televisa ¿saben por qué? porque no tiene la audiencia de todo el sector de la radiodifusión al menos que el gobierno haga su labor y los que están muy relacionados con el poder judicial pues para que no los hagan quedar en ridículos porque ¿qué va a suceder si se cayera esa declaración de preponderancia? ¿cómo le van a hacer? Senador pues van a tener pues van a tener que reformar la constitución para clarificar lo que ustedes dicen que no está claro y luego afectuosamente le voy a decir a don Roberto Gil que no es correcto descontextualizar una declaración de prensa precisamente por eso he repartido esta tarde mi artículo completo publicado al martes siguiente de la declaratoria de preponderancia fui el único senador de estos 128 que adelanté lo que iba a pasar lean el artículo ahí se los entregué dos días después de declarada la preponderancia por IFT dije que se había medido con dos varas distintas y que esa resolución del IFT era vulnerable ¿saben cómo se llamó mi artículo al martes siguiente? a Televisa lo que pida no permitan que el engorro de los argumentos jurídicos obnubile la claridad de una intención constitucional el espíritu y el objetivo de la reforma constitucional fue combatir a todos los monopolios fue imponerles medidas a los preponderantes claro que quieren llevar a poder sustancial de mercado para ver cuándo se lo determinamos a Televisa en televisión de paga a ver cuándo por lo menos si tomáramos los tiempos planteados entre la reforma constitucional y su transitorio y el dictamen pues unos dos años ah pero dicen ¿cómo vamos a volver a empezar? eso es lo que va a pasar senador le ruego que concluya por favor su intervención la única posición neutra se ha agotado voy a concluir presidente porque usted también fue generoso con el anterior orador y yo espero que lo siga haciendo son cinco minutos hemos sido tolerantes yo le pido que respetemos el reglamento bueno espero que este debate continúe va a ser muy ilustrativo para derribar las falacias nos envuelven a veces con la técnica de la convergencia digital o con las resoluciones de la corte nosotros aprobamos la reforma constitucional y lo que tenemos que preguntarnos es que queríamos que buscábamos con qué intención lo hicimos con la intención de que se nos fueran algunos servicios sin medirlos preponderantemente ese es el espíritu que tienen que recuperar el espíritu de ustedes mismos muchas gracias 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 senador Javier Corral jurado si perdón si es sonido al el escaño y antes había pedido para alusiones personales el senador Roberto Gil la palabra pero para qué asunto perdón sonido sobre la reserva que yo presenté y merezco hacer aclaraciones sobre esta reserva que ahorita se virtieron algunos puntos de vista el mismo derecho que le dieron a los señores lo merezco yo que presenté y soy el que estoy presentando esta reserva para hecho nada más primero procede contestar las alusiones personales que es el caso y en su turno y en su turno sería la última ocasión en la que se le daría la palabra al senador Roberto Gil en el caso de las alusiones personales de acuerdo al reglamento en su turno con todo gusto sí nada más primero proceden las alusiones personales y luego con todo gusto el senador Burques y la senadora Dolores Padierna o bueno con todo gusto usted y luego el senador adelante senador Roberto Gil hasta por cinco minutos gracias presidente algunas precisiones jurídicas creo que en este congreso lo primero que debiéramos de hacer es razonar jurídicamente como una forma de encauzar el debate político porque la política y el derecho no riñen la política se encausa a través del derecho y es el derecho el espacio natural para enfriar la política y encontrar argumentos de razonabilidad y lo que dice el derecho es que ninguna resolución o norma puede petrificar situaciones jurídicas de una vez por todas y para siempre no hay situaciones jurídicas petrificadas hay un principio constitucional que se le denomina retroactividad en beneficio y exacta aplicación de la ley y en la constitución se determina se establece que si una ley cambia una situación jurídica en beneficio de un gobernado tiene derecho a apelar ese principio e independientemente de lo que diga un transitorio puede ser cobijado y protegido por la justicia federal si aceptamos ese criterio podríamos incluso encontrar una buena una buena política fiscal que les parecería decir en un transitorio si bajamos el impuesto un impuesto el que sea de aquí en adelante los que van a pagar por alguna fuente de ingresos pagarán el 15% pero los de atrás seguirán pagando el 20% eso no se puede hacer por lo menos hasta donde yo entiendo el transitorio al que hace referencia trata de cuidar tiene el objetivo de cuidar la vigencia de las medidas asimétricas leí con todo cuidado el texto que en efecto se publicó el senador Javier Corral sobre la declaración de preponderancia pero lo que dice en su texto es que le parecieron insuficientes las medidas asimétricas no controvierte en estricto sentido la figura de la preponderancia por sector por lo menos no lo entiendo así y lo que yo cité fueron declaraciones no interpretaciones sobre declaraciones por eso puse el entrecomillado pero analicemos los efectos los efectos que tendría de desaparecer en la ley la preponderancia por sector porque eso es lo que se está pidiendo aquí si nosotros decimos que la ley determina y califica la preponderancia como en función del servicio y no del sector desaparecería el control regulatorio en materia de radio difusión y telecomunicaciones para evitar concentraciones desde la base del principio de convergencia matemáticamente es posible que un mismo actor agente económico tenga participación en telefonía fija en telefonía móvil en internet y en televisión restringida sea dominante en esos cuatro sectores en esos cuatro servicios pero en el agregado en la suma de los servicios nos tenga el más del 50% del control del mercado eso puede suceder y la racionalidad que estuvimos para hacer la reforma constitucional es poner un tope un límite y un control regulatorio a la convergencia por eso la constitución distingue entre mercados servicios y sectores porque incorporó el principio de convergencia como una orientación y una tendencia del sector de telecomunicaciones porque es una tendencia que imprime la tecnología no la política luego se dice que es un procedimiento iniciado por IFETEL absolutamente ajeno a las decisiones de este poder revisor de la constitución no señoras senadoras y señores senadores la determinación de la preponderancia fue un mandato del poder revisor de la constitución octavo transitorio de manera independiente a la emisión de la ley el octavo transitorio no subordina la declaración de preponderancia a la emisión de las leyes reglamentarias incluso le da un plazo diferente a su emisión 80 días para constituir el IFETEL y a partir de ese momento la declaratoria de preponderancia mientras nos dimos 180 laxos días para emitir las leyes secundarias hoy modificar la regla de preponderancia por servicio implica desaparecer un control regulatorio a la convergencia que esto es la suma en la prestación de servicios donde no haya declaratoria de preponderancia no hay ley de la selva funcionan y aplican otros instrumentos la dominancia por servicio se llama poder sustancial de mercado se dice aquí se dice aquí que podrá ser determinado preponderante o dominante en televisión restringida el actual agente económico dominante en telecomunicaciones si podrá ser por la vía de el poder sustancial de mercado cuando controle el mercado de televisión restringida es decir cuando se acapare el triple play vamos a esperar a que eso suceda porque también hay que reconocer que en televisión restringida tenemos los precios más bajos de américa latina se prestan servicios por 110 pesos 9 dólares mientras en argentina por 25 pero tenemos las tarifas y los precios más altos en telefonía fija en telefonía móvil y en internet de toda la OCDE frente a ese dilema frente a esa responsabilidad de abrir la competencia de generar mayores márgenes de calidad y presionar el precio a la baja que decisión tenemos frente a nosotros lo que la gente reclama de nosotros es que la telefonía fija móvil y el internet le cueste más barato no que desaparezcamos un control regulatorio no que la puerta de atrás se el agente económico preponderante se haga de otro servicio se haga de otro mercado la decisión responsable es mantener incólumes las decisiones del IFETEL y eso solo se logra reproduciendo tal cual el texto de la constitución eso no provoca situaciones jurídicas eso no cambia o modifica derechos eso simplemente significa respetar el consenso constitucional que los aquí presentes votamos hace ya algunos meses gracias senador roberto gil suar señor senador quiero informarle que ya no proceden en este caso las alusiones personales porque ya hubo una réplica y en este caso ya no procedería que se hiciese uso de la palabra sobre el mismo caso si no se regula en el reglamento entonces a los debates serían interminables se le concede el uso de la palabra a la senadora dolores si haber sonido nuevamente el escaño del senador javier corral yo creo que yo creo sinceramente presidente que estamos en un momento de oportunidad tanto para los asistentes aquí a este pleno como para quienes siguen este debate el don roberto gil ha venido a valientemente a dar la cara en la defensa de una posición que él tiene y hay que privilegiar cuando un legislador hace esto cuando dice yo vengo aquí a debatir no restrinja el debate permítame contestarle varias de las cosas que inexactamente ha dicho no voy a decir que lo ha hecho malintencionadamente inexactamente entonces sea usted parejo sea usted parejo porque usted le permitió fuera de procedimiento legislativo rectificación de hechos cuando estábamos en la discusión de una reserva si usted flexibilizó el procedimiento no podría darme la oportunidad de contestarle al senador Gil con gusto le doy la palabra nada más en su momento senador como es para rectificación de hechos va la senadora Dolores Padierna el senador Burques y luego usted con muchísimo gusto claro que sí pero ya no puedo dar el uso de la palabra para alusiones personales se la voy a dar para rectificación de hechos pero ya no procede no procede ya la palabra para alusiones ya se las di dos ocasiones la palabra a ustedes y por eso ya en este caso ya no procede pero usted fue el que tenía el uso de la palabra primero y fue por eso entonces yo le pido no más que vayamos en el orden y con mucho gusto le doy la palabra en cuanto concluya la lista de oradores senadora gracias senador Francisco Burques Valenzuela se le concede el uso de la palabra y más le informo a usted y al pleno que con usted concluimos el tema relativo a la propuesta de modificación al artículo tercero y continuaremos ya consultando la asamblea si se admite para su discusión la asamblea tendrá una decisión muy importante si se aplica esta regla del presidente del senado el senador Gil estará imposibilitado de responder a lo que yo ahora voy a decir y no debemos de propiciar esas desventajas en el debate de qué manera lo podemos solucionar que ahora que se les pregunte a todos ustedes si se acepta a discusión o no la reserva nos apoyen votando a favor de la discusión para que podamos continuar discutiendo el tema es una propuesta de honor parlamentario yo quiero decirles lo siguiente y quiero hacer una afectuosa sugerencia al senador Gil la primera sugerencia que quiero hacer es que un hombre de su cultura no puede concebir el valor de la radiodifusión sea radio televisión solo en el mundo de los spots solo en el valor del intercambio de la compra de anuncios eso debiéramos dejárselo a un hombre que ha sido formado solo por el monopolio de la televisión la radiodifusión tiene un valor fundamental que es de información la información que es el principal elemento como el que puede transitar la persona a condiciones de ciudadanía la información que es un bien público no una mercancía la información que nos hace más ciudadanos yo no tengo ninguna duda de la definición por servicios de la reforma constitucional el transitorio multicitado aquí de la reforma constitucional el octavo transitorio el que establece los criterios de suscriptores audiencia usuarios capacidad de red tráfico estos criterios que da para medir la preponderancia son criterios de qué de sector o de servicio pues son criterios de servicio usuarios de telecomunicaciones consumidores ¿verdad? suscriptores perdón de televisión de paga audiencias de radio y televisión capacidad megahertz espectro tráfico bytes la constitución dio criterios de servicios para medir por servicios pues ni modo que de criterios de servicios para medir por sectores pero además hay un hay un asunto fundamental dolores padierna acaba de poner el punto sobre la i porque han mantenido sectores porque no es cierto eso de que solamente repitieron un artículo la constitución si repitieron un artículo la constitución pero a lo largo de todo el dictamen repitieron 20 veces sectores 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 ¿para qué? para que les dé el noveno transitorio ¿saben por qué? para que pueda seguir concentrando Televisa sistemas de televisión de paga ¿sí? y esas concentraciones van a ser per se autorizadas por la ley no necesita pedirle permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque van a ser esas concentraciones permitidas en función de su reducción sectorial no de servicio de la reducción sectorial si le quitan la preponderancia por sectores y le ponen por servicios por supuesto que no podrían crecer ni seguir concentrando eso es clarísimo por cierto ese noveno transitorio tan indigno tan ignominioso si si no lo quieren quitar si no lo quieren quitar lo ignominioso por lo menos quítenle el error de llamar al índice de dominancia IHH ¿verdad? le ponen Hirschman Hirfendahl se conoce en el mundo como Hirfendahl Hirschman está al revés por lo menos corrijan el nombre porque se refiere a los dos autores del índice de dominancia por servicios no por sectores porque en ninguna parte del mundo se mide la dominancia por sectores la dominancia se mide por servicios ahora entiendo por qué pusieron hasta el revés los apellidos de los autores de Horace Hirfendahl y de Albert Hirschman precisamente el noveno transitorio está vinculado a la definición de preponderancia por sector dice el octavo transitorio y con esto termino si yo sé que usted ya está un poco inquieto a ver las obligaciones impuestas dice el último párrafo de la fracción tercera del octavo constitucional las obligaciones impuestas a la gente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del instituto federal de telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate una pregunta cómo puede entrar un preponderante declarado por sector y salir de la preponderancia por mercado esta es una ley convergente y por su propia naturaleza la convergencia se mide por sector por servicios no por sectores la constitución en el sexto no dijo las telecomunicaciones y la radiodifusión son sectores públicos de interés general la constitución dijo son servicios públicos de interés general y se regulan por servicios ¿qué va a pasar? dice con la convergencia ¿cómo le vamos a hacer? bueno pues si si televisa entra a la convergencia al triple play bueno por supuesto va a ser preponderante en televisión de paga preponderante en televisión abierta y va a poder entrarle al triple y al quadruple play pues ni modo que se le vaya a impedir una condición fundamental que no está en la ley ni en la definición de preponderancia sino en la digitalización ese es el tema que les falta de manejar concluya por favor senador concluyo concluyo bajo el criterio de servicio no se nos va ni uno el criterio de servicio es neutro bajo el criterio de sector dejan a uno suelto dijo Irene Levy en un artículo del Universal un preponderante anda suelto ustedes lo soltaron muchas gracias gracias senador Javier Corral jurado pido a la secretaría que consulte a la asamblea si se admite a discusión dicha propuesta consulto a la asamblea en votación económica si la propuesta se admite a discusión quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano quienes estén por la negativa favorita a la asamblea por lanicidad